Amigos, con base en la noticia que está circulando en los medios con respecto a National Public Radio, hemos mirado y analizado las posibles causas del por qué el CEO de Twitter Elon Musk, se refirió así de National Public Radio y sus posibles consecuencias para todos. Patriotas, recordemos que, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim John Pierre, defendió el miércoles a National Public Radio and PR después de que fuera etiquetada como medios afiliados al Estado estadounidense en Twitter. Durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca, se le preguntó a John Pierre, Twitter etiquetó a la Radio Pública Nacional como una entidad influenciada por el gobierno, poniendo a NPR en la misma categoría que Russia TV o los medios chinos. Pues bien, con respecto en esto mis amigos, la posible razón por la que Elon Musk se refirió así de National Public Radio and PR, podría estar relacionada con su percepción de la independencia editorial de la organización. La política de Twitter define los medios afiliados al Estado como aquellos en los que el Estado ejerce control sobre el contenido editorial a través de recursos financieros, presiones políticas, directas o indirectas, o control sobre la producción y distribución. Aparentemente, Patriotas, Twitter etiquetó a NPR como medios afiliados al Estado, lo que podría haber sido debido a que la compañía considera que la organización tiene vínculos financieros nada más ni nada menos que con el actual gobierno estadounidense. Más sin embargo, como era de esperarse, el presidente de NPR, John Lansing, afirmó que esta etiqueta no se aplica a NPR según las propias pautas de Twitter, y que la organización es independiente y basa su trabajo en hechos. Y tú dime, ¿crees que Nacional Pública Radio está haciendo negocios con la actual administración? ¿Qué consecuencias e influencias tendría esta relación comercial en los estadounidenses? Regálame tu comentario, y te espero en la próxima noticia informativa. Y que viva Trump 2024.